Música Se te ha hecho tarde pa' que duela lo que ladres Hay listillos en el parque y tonto soy por todas partes Cájete el desencaje, vas que a mandarte un mensaje Y si no es fino, ni divino, no llores de mi aterrizaje No es una sola cosa de las que habitan en mi Que quieras que no se me joda, divi, déjame vivir Si a ti te pica la nariz y yo soy tan actriz Te dejo con tu mierda pa' seguir siendo infeliz Si es que me duele vida Bastante lo he pensado y se ha quedado atajado No me has querido ver puertas, no, no Pero te has columpiado, que perezas que me das Volver a intentar que veas la realidad Te picas por falta de seguridad, yo no te he hecho nada Yo nunca he parido tanta suciedad Nunca me ha hecho falta apuntar por detrás No tengo mil caras por socializar, la gente normal No trata con todo el mundo por igual, pero que más da No soy nadie contra tu mixticidad, hay una verdad, asúmelo ya Tú eres vidente y estás evitando la evidencia A mí no me rayes, oh, tu sexto sentido es tu drama Dicción, que empieza a hacer ruido Si te vas a poner a analizar todo lo que te dicen, ok Pero dime como me has falta detrás de la pantalla de mi Huawei Tu ley es una puta farsa, tan fácil de desmontar Que no hace falta ni que opines, se te nota hasta la bla 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 La blandeza que he tenido contigo No estás ya podrido, acaba como empieza Vaya giro me piro de haberlo sabido No habría una fiesta Y complete por mi parte algo en tu mente incoherente Que reparte verdades sagradas sin duda Blemente, siento lo que siento porque es evidente Que tú vienes de otro presente Hay palabras, cerrate tus dientes Dicen que te crees insuficiente y me culpas a mí De tus cuentas pendientes, creas un ambiente carente De otros puntos de vista diferentes Vamos pa' decirte que no inventes